¡Bienvenido, Pepe! ¡Gracias, gracias, gracias! Muy bien, es acompañado de tus hijos también. Bueno, Leonardo, ya lo hemos tenido como tres veces por acá. Le encanta venir. Y a veces viene, aunque no sea entrevista, le decimos, tienes que irte a tu casa. No, es muchacho muy picado, muy picado ese canijo. Muchacho por todos lados siempre anda queriendo enseñar su música y enseñarse él. Y es un buen muchacho. Qué bueno que ya me lo han recibido por acá. Muchas gracias. Sí, oye, y preséntanos a tu hija, que no la conocíamos acá en el show. Ah, bueno, pues es que esta muchacha es medio escurridiza. Pero ya, ahora sí, la agarramos acá y vino en esta ocasión aquí a su show Ángela Aguilar. Es cierto que estoy en el unplug, ¿no? Es correcto. ¿Te acuerdas, Ángela? Sí, sí, sí. La verdad, estoy muy feliz de poder estar aquí por la primera vez. Siento mucha emoción aquí. Me siento en familia. Qué padre, bueno. Por la primera vez. ¿Qué es eso? ¿Qué quiso decir? Es la primera vez que vine aquí. For the first time, dijiste. Fue la primera vez. Qué pochada acabas de decir. Caramba. Pero está bien, está bien, está bien, está bien. Se acostumbra uno con el diablito, uno se acostumbra con el diablito, entonces es normal, ¿no? Es correcto, es correcto. Pero está bien, todo se vale, yo te entendí. Ya te entendí. Oye, este, estábamos viendo que tu carrera la empezaste, como dijiste, con los caballos, con tu jefe, y vas a tener el concierto, ¿será el concierto más importante de tu vida, Pepe Aguilar, en el Staples Center o no? No, definitivamente es de los más importantes, por supuesto, porque después de 20 años de no treparme un caballo y salir cantando canciones arriba de ellos, vuelvo a hacerlo. Y claro que es importante, porque mira, a mis 49 años de edad, después de 27 discos grabados, de casi 30 años de andar de gira, pues bueno, volver a mis inicios, porque los primeros 8, 9 años de mi carrera, todos los shows a donde iba, iba a caballo, y llevaba a mis charros, a mis charros del Sollate, que fuimos campeones nacionales y campeones por Zacatecas. Luego me agarró la mano el chango del pop, y ahí, sí, y me quise hacer lo mío en los escenarios, más que en los ruedos, y ahora regreso a donde inicié, que es, pues el caballo, que es la tradición mexicana, que es el espectáculo grande, porque no nada más es salir a caballo, sino es presentar un show que la gente, desde los chiquitos hasta los más grandes, salgan contentos y viendo algo que, pues ya casi no se hace, que son espectáculos secuestres. Pues yo que sepa, no, no, yo, no, no se hace, bueno, por lo menos a ese nivel. Veía que a los 6 años estabas allá en el Madison Square Garden, y veo un video, y veo unos caballos bajándose ahí de un avión, los bajaban, y de repente veo que tu padre te anuncia, Pepito, ¿no? Ibas ahí en el Madison Square Garden en Nueva York, y tú empiezas a cantar, ¿qué cantó? El ausente, Choco, vamos a ir ese pedacito, Pepe. A ver. Cuando tú andabas ahí, pues haciendo de las tuyas. A ver. En ese día, ¿eh? A ver, vamos a ir. Muy buenas noches, señoras y señores. Muy bienvenidos al espectáculo ecuestre de Antonio Aguilar, Los Silvestres, Toñito y Pepito. Los Silvestres, Toñito y Pepito. Sí, señoras y señores, aplausos como en las movies, ¿ah? Exactamente. Una película así antigua. Y luego no me la sabía la canción, me la tenía que decir mi papá, me tenía que soplar la canción, porque no se ve ni cómo, dónde entraba. Y ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Ahí viene Don Antonio. Ahí viene, ahí viene Pepito, que traía, por cierto, los dientes todos abiertos, me pasaba ahí un huracán por el medio de los dientes, porque pues estaba yo mudando. ¿Cuántos años? Pues por ahí como cinco, yo creo. Voy a presentar a mi muchachito, chiquitito, a Pepito Aguilar. Seis años. Seis años. Voy a cantar al caballo. ¿Qué es eso? Pepito, quítese el sombrero, por favor, y ríase. Acaba de perder los dos dientes. Malo, pero con mucho sentimiento. A mí se me figuraba. Que no se te olvide. Oye, cinco años. Y ahora, mi muchachito, sí, bravo, besa a tus hijos así el día de, ¿cuándo debutan con este tour? Debutamos el día 27 de enero, o sea, ya en 10, 11 días, en el Staples Center de Los Ángeles. Regresa otra vez este concepto de espectáculo grande. Estamos echando la casa por la ventana y se repite la historia sin que lo hubiera planeado porque ahora mis hijos están haciendo lo propio. Están también saliendo en el espectáculo bastante mejorcito que yo, la verdad. Yo, qué cosa tan horrible. Hay que decir, eso es la verdad. Hay que decir, la verdad. No, hombre, qué cosa tan fea. Yo, si veo un chamaco cantar así, bueno, le digo, la verdad, papacito, dedícate a otra cosa. O sea, no andes haciendo tarugadas. Pero bueno, mi papá me tenía mucho cariño, me tuvo mucha fe y sobre todo paciencia. Gracias, papacito, donde quiera que esté. Porque sí, qué barbaridad. Oye, a ver, el día, a ver, ahí seis años, no te imaginabas que ibas a ganar, ¿cuántos llevas? ¿Ocho Grammys, más o menos? ¿Cuatro americanos, cuatro latinos o más o menos? Sí, por ahí, nueve creo que son. ¿Nueve? Nueve, sí. Uno creo que es ahí de chocolate, pero ahí están los nueve. A ver, tu hijo el año pasado lo tuvimos en Las Vegas acá, ganó un Grammy. Bueno, estuvo nominado a un Grammy. Sí. Dos, a dos Grammys. A dos Grammys. O sea, para ti, ¿qué le dices? Tranquilo, no es nada, yo tengo nueve, ¿no? No, fíjate que... Qué gacho. Sí, es el caro. Yo tengo nueve. Yo tengo cuarto. No, no, a ver, platica tú, hijo, ¿qué te digo con ese respecto? Pues, lo que me dijo mi papá fue que, mira, tranquilo porque no pasa nada, o sea, está muy padre que te reconozcan en tu trabajo, pero después de los Grammys vas a tener que seguir trabajando, inclusive hasta más porque la gente ya te va a empezar a estar viendo a ti solo. Así que, este, lo que me dijo fue, o sea, si lo ganas o no, esto significa, este, que mucha más responsabilidad de tu parte. Bueno, está chido, yo aquí un día me dieron un premio aquí con la chocolate de un locutor y dejé de venir como una semana, dije, ya la armé. Pero, pues... Meta, meta cumplida. No, ya no alcanzaba para la renta. Oye, pero tenemos acá que una de las películas donde sales, salía tu papá de tu abuelito, ¿no? Ah, Mi Caballo el Cantador. Mi Caballo el Cantador. Es correcto. ¿Algún día te gustaría hacer una película nada más así con ellos o no? Híjole, no, no, no creo, men. La verdad que soy malísimo para actuar, así como era para cantar a los seis años, así soy de malo para actuar ahorita a los cuarenta y tantos. No, de verdad que no se me da, me, me, me cuesta mucho trabajo ponerme en situación, salirme de mi vida, de mi personaje y actuar como otra persona. Realmente no me llama la atención. Si tuviera la pasión para hacerlo, pues lo haría, porque pues todo el trabajo, perdón, toda cosa cuesta trabajo, aunque seas apasionado. Pero si hay algo que no te gusta y no eres apasionado, no, hombre, pues vamos, oye, ¿pa' qué perder el tiempo? Mejor me dedico a lo que sí sé hacer y que sí me apasiona, que es la música, que es el espectáculo, que es crear conceptos en el espectáculo. Y tarde o temprano, quizás, a estar detrás de cámaras, porque me gusta dirigir, me gusta fotografiar, no me gusta actuar. Qué chido, oye, vamos aquí a mencionar unos lugares donde vamos a estar, a ver, bájale, diablito, pues vamos a empezar aquí en Los Ángeles, en el Staple Center, el veintisiete, y luego va a estar en San Diego, el, el, al otro día, el veintiocho. Sí, señor. El Caballal, señores, ahí, el veintinueve, el, el domingo a la veintinueve de julio, te vas a ir hasta, vas a descansar, en esos dos, te vas, te avientas una buena lana, hasta julio otra vez, ¿verdad? No, es que tenemos también, Erasno, tenemos en, en, en México un, también un buen de chamba, entonces, eh, empezamos acá en, en, eres un arruendero, Erasno. Es que lo que hace Erasno, trabaja dos días y ya se tira el vicio. El día de los taxis me dieron mil dólares, en los taxis me echa a perder tres meses. De plano. no, entonces nos regresamos a México porque bueno, pues están los carnavales y están las ferias importantes como la Feria de Aguascalientes que ahí es donde vamos a debutar con este espectáculo entonces empezamos aquí en enero y marzo, estamos en Oakland también y luego saltamos hasta julio octubre y noviembre con este mismo espectáculo pero vamos a andar por todo el territorio o sea que empezamos aquí pero luego le seguimos hasta fin de año en Denver van a estar Chicago, El Paso, Phoenix Jackima, Washington ahí nos oyen en todos esos lados, Fresno, Anaheim San José, San Antonio McAllen, Houston, Dallas y veo acá en París y ya cierran en Toronto oye Choco eso no es cierto Choco, propongo que nos veamos de gira con Pepe hacemos el live broadcast a ver, estas son las señores del diablito todo el tiempo Pepe quieres salirse de aquí podemos transmitir el día antes preparaciones y todo eso ¿qué mejor? ¿túro con Pepe? ven nada más el plan, eh podemos transmitir y ya yo sí le entendí yo sí le entendí al diablito el holgazano vino, ¿no? ¿y quién va a pagar esto, diablito? aquí el Pepe así de fácil muy bien ¿cómo ves, eh? ya lo tiene todo diablito tiene aquí 10 años y estoy esperando el día que tenga una idea donde sea creativa sin inversión que no tenga que ver con dinero estoy esperando ese día todas sus promociones son por qué no regalamos un carro el primer Ferrari por qué no un viaje o sea, todo tiene que ver con dinero no puede ser algo creativo pero él no paga nada no, pues no Obis Obis claro oye, eh Eras no tiene su disco yo tengo su disco eh, este lo voy a poner aquí es un disco que me gustó y pues a mí me gusta poner discos chidos así a ver neta este, este está chido no ah, en tornamesa y todo sí, mira qué bonita tornamesa ah, de plano eh, aquí lo tengo del año de la cachetada del año de la cachetada es correcto allá vemos 12 eso que, eso eso que era choco no mal usted no es Pepe Aguilar o sea 1987 y se cansó de esperar 30 años no más no y ahí sale el caballo claro bailando con la greña bailándole al güey así para un lado y para otro oye, nada más las baterías la 909 de ese entonces pero sé que ya no es igual esa batería la tocaba todo el mundo todo el mundo en los 80 suena igual por eso me indica batería todo el mundo sí, no, claro porque era una batería que salió este muy 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 famosa y este y bueno pues todos los productores les encantó que hubiera una batería que fuera sin baterista porque a todos mis amigos bateristas de repente hay un dicho en los músicos que dicen que el baterista es el mejor amigo del músico ¿verdad? este el que lo entendió entendió y me vale gorro y el punto el que entendió entendió y me vale no me importa la pregunta mensa ¿por qué es el que conoció primero en el grupo? entonces cuando sale esta batería electrónica bueno pues todo el mundo se ahorró un baterista y todo el mundo la usó todos pero por esa por la década entera casi nada hasta los nacos de los temerarios lo traían todo el mundo pero no no mis amigos no son chale choco no no cantaban que se crevaba un vidrio y no se que corazones rotos los rehenes corazones rotos ah ok se clava un vidrio no si escuchaba corazones rotos y no se que se escuchaba el efecto del ruido claro claro oh my god murió la canción oye y el efecto estaba en esa misma batería también no no sé pero es correcto yo cuando hice una batería de esas puede pasar cualquier cosa es correcto es correcto pero si no sabes que época aquella no había en ningún lugar donde nos tocaran no nada más porque éramos muy malos sino porque aparte de que éramos muy malos no había donde tocar rock en español había una estación de rock en español en México bueno no era ni siquiera de rock en español sino que tenía su sección donde tocaban rock en español y estaba en AM y no había no había fans la verdad y bueno pues con grupos así te repito tan malos pues tampoco había cuoro ya ve Leonardo ahí es cuando te das cuenta que grande es tu paya ya que edad tiene pero en serio qué gacho qué gacho y lo peor de todo es que esos chistes ya empiezan a quedarme ya calan ya perdón Pepe hay veces que se te olvida y yo me quedo pensando los últimos 10 años que son los que me acuerdo nomás tengo 18 pero después cuando ves lo de la charrería y luego cuando ves esto lo de Ecus y luego cuando ves que se fue a no sé dónde y que hizo tal cosa o sea nada que ver o sea ahí te das cuenta y dices wow lleva un buen tiempo haciendo cosas y de todo ha hecho tenemos ahí algo huichol también la danza de los viejitos movimiento naranja también hemos hecho radio hemos hecho ahorita tenemos un blog que llevamos ya más de un año con él adaptándonos a la tecnología la verdad me parece que empecé hace una semana y como ahorita que estás remembrando todo este rollo pues digo no pues si ya le hemos recorrido camino pero cuando haces lo que te gusta la verdad el tiempo se te pasa muy rápido y por eso hay que estar consciente de cada momento porque no regresa yo gracias a Dios me acuerdo con mucho cariño de cada momentito no como de repente el maestro Eric Clapton que dice que no se acuerda de 20 años de su vida el güey también no match no hay que noiterle tanto a la droga ah claro ah no por eso fue por eso fue ¿sabes cuál es su canción favorita de ese güey? vamos a ponernos marihuanos y todos todos juntos no la vamos a tronar sácala ya sácala ya patrocinado por la nueva ley de California que aprueba cualquier uso tenemos a niños aquí por favor tenemos a niños si pueden si entienden no perdón si un día mi papá me dijo la droga es mala le dije la dios te será esto está re con eso de la nueva ley Pepe tu mamá te cantaba cuando te ibas a dormir si pero no esa canción lo tenemos grabado imagínate esa ya me imagino ya te quieres dormir duérmete y mañana nos vamos a dar la vuelta a caballo si mi hijito duérmete que buena duérmete mi amor que señor si canta bonito no como tu mamá bro es que es verdad las mamás todas cantan bonito que padre recuerdo este hombre que me acabas de traer ahorita la memoria porque eso es de una película seguramente es del cantador o de alguna de esas te cantaba bien chido si como no tu le cantabas a tus hijos o no si también la verdad que si no así con ese rollo tan romántico y como pero creo que les cantaba el wey de la barranca una de esas para que se levantaran la mal sentada pero si funciona o sea si te quedabas dormido o sea yo no digo a mi no me daban ese tipo de cariño no recuerdo a mi papá cantarme a ti nunca te han dado pero si te dormías o sea si da sueño la verdad que mis jefes eran bueno mi madre que todavía vive gracias a dios pero eran eran muy cariñosos muy cariñosos muy cariñosos con nosotros entonces si si eran aunque muy ocupados los momentos que estaban con nosotros eran de mucha calidad y de mucho cariño si muy bonito ahí es donde ya ya uno los morros nacen con amor y cariño y nosotros no es por nada como animalitos como animalitos Erasno vas a cantar como don Antonio Aguilar hoy no ah tiene miedo que va tiene miedo a ver a ver a ver ándale Erasno ahorita regresando pues regresando señores Pepe Aguilar señores regresan aquellos tiempos cuando cuando don Antonio Aguilar andaba con sus caballos sus hijos ahora vuelve señores renace entonces vamos a hablar con sus hijos más el nuevo novio de Ángela que pasó ay ay esto llega a ustedes por All Right y Auro Par señores usted puede recibir oye tú conociste a Chelelo a Mantequilla que onda con ellos a Mantequilla no fíjate o no a Chelelo a Chelelo muy bien a Chelelo muy bien al Chicote al Chicote muy bien la chachita se va a quedar con nosotros si oye pues todos aquellos de aquella época del cine de oro del cine de verdad bonito mexicano muy sano muy familiar muy ingenioso conocía montonal de actores porque mi padre hacía tres películas al año y pues imagínate lo acompañaba él escribía guiones y todo él escribía guiones muy bien y tú tú escribes canciones no escribo canciones y me gusta me gusta escribir en general también en ese entonces mi padre me pasaba los guiones para que yo les echara ahí una que es que corrección o en serio entonces tú le ponías ahí también sí 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 o sea pepe pero el que decía no que no lo maten aquí el que lo maten más adelante es correcto no no tanto así pero sí le cambiaba palabras podía frases cambiaba diferentes situaciones y me gustó desde entonces por eso te digo que igual y más adelante a lo mejor estoy detrás de cámaras o produciendo porque eso sí me gusta me gusta contar historias pero bueno el punto era de que conocimos a muchísimos actores de julio alemán este jorge rivero dijiste ya al chicote bueno antes de eso bueno mi padre le contrató por ejemplo gente como javier solís por ejemplo no este que es mi golazo en la música mexicana david reinoso jaime fernández jorge rusec todas las actrices que me puedas decir trabajó también con muchos productores y con muchos otros actores muy importantes como maria félix y pedro armendariz conociste tú a maria félix si la conocí si la conocí es muy chida la doña ¿verdad? pues no no llegamos a cuatorrear y echarse un tequila a ver pepe quiero hablar contigo exacto oye me platicabas fuera del aire pepe que hay una sorpresa por ahí un artista invitado para esta gira que va a empezar el 27 acá en el staple center ¿no? sí señor sí señora sí señor te dijo señor te dijo señor no dije señora después señora aparte señorita señorita de todas maneras la regué o sea que no hay ningún problema pero bueno señorita soy una niña acabé de comprar una american girl y me encantó está muy padre señorita chocolate le platico a usted señorita chocolate que el invitado es un joven de 18 años 19 19 ya cumplió 19 y tú como sabes hija ya se rí con esas risas de la que dice papá sí verdad la mañana así es y el que último se da cuenta son los tarugas de los papás pero bueno así es la onda la cosa es de que va a estar este muchacho que está ahorita súper 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 metido en las listas de popularidad con mariachi que me parece una cosa maravillosa porque en este momento hace falta más intérpretes de mariachi y que un jovencito de 19 años esté ahorita no con una no con dos sino con seis canciones en los primeros lugares no nada más en Estados Unidos y en México sino en todo el continente pues qué padre que pueda acompañarnos Christian Nodal va a estar también ahí señores Christian Nodal sí señor así es es correcto qué bonito ¿verdad Garbanzo? sí cómo no y tú pensar que te gusta el grupo cual y la huaracha sabrosona no vas a poder ir no a ver es verdad aquí es donde yo digo esos fans aquí es donde tú no deberías de ir ¿verdad? bueno ¿cómo que no? claro que sí digo la trayectoria de Pepe ¿por qué te atamudeas? nos aventaste un rollo ayer ¿cómo iba a venir Pepe Aguilar si te atamudas a ir? eres un argüenderazo de primera clase no no es cierto no qué bueno que estés acá y a mí me da gusto que vengas Pepe porque eres el único que creo que lo pone nervioso cada vez que que canta como es que me debe una lana ah es por eso si no cantas bien más que por la cantada es porque no te arriesgas tú sabes que tenemos un segmento que se llama los super amigos sí ¿si los oído? sí entonces estamos bien te veo feliz no has hecho nada malo el que debiera estar enojado es Alejandro Fernández es Don Chente siempre pierde ahí bro es cierto oye este pues una rolita tú Pepe ¿no? ¿de qué? ¿como de qué? ¿o qué? ¿o por qué? ¿para que tú quieras una rolita? este uy joder pues no sé la verdad mira que se echen otros mis hijos y me hago un dueto sale ahorita regresando entonces ya me sacaron amarilla es como en el campo como es aficionado al fútbol solamente así entiende solamente así entiende preventiva wey ya y luego le va al equipo de este de los esos raros que en la América ¿no? ¿cuál es raro? ¿qué pasó? ¡oh! ¡ay, ay, ay! Pepe, pepe, por favor ya nos vamos a empezar a llevar mal el otro día fueron a recibir jugadores al aeropuerto y les dieron un champurrado para que fuera o sea no, ¿qué pasó? si no son acarreados tenemos el audio de los acarreados escuchen cuando ven al jugador ¡eh! ¡manda! ¡anda, aguante! ¡comérense! le robaron el teléfono yo soy jugador a la América llego y digo no rompo el contrato me voy el jugador declaró que alguien se llevó su teléfono sin pedirle le robaron su celular ¡sí! ¡qué bárbaro! ¡buye, eres de Puma! ¡se nos haces inventario! Chocolata por favor ponlo otra vez ese tono merece que lo volvamos a oír no lo habías oído ¿verdad? no lo habías oído no, no ¿y un jugador de dónde? ¿de Francia? llegó francés llegó y el vato ya empezó sentí lo que es la tierra ¡eh, no se... ¡banda! ¡eh, banda! ¡banda, aguante! ¡compárense! no es súper chistoso es el momento que te cambias está muy chistoso la verdad es un buen tono ¡eh, no, Pepe! ¡no caigas en la red! ¡no! bueno señores esta entrevista iba a durar cinco minutos ya llevamos una hora y estamos muy divertidos con Pepe Aguilar y toda su familia trajo su esposa allá afuera tiene los caballos es correcto estacionados en doble file todo trae todo trae el Brody sería el colmo que les pusieran araña a los caballos ¿no? sí, no, pues imagínate y nárrale un partido Pepe Aguilar delantero es alto imagínate que es el delantero que ocupamos en el América no, Brody imagínate viene por la banda derecha ahí la tiene Cuauhtémoc blanco va a centrar viene el grandote Pepe Aguilar ¡gol! el gol lo platicamos todo ¡ay, güey! oye, pero te fijaste la jugada ¿quién la hizo? sí, la hizo Cuauhtémoc la hizo el presidente municipal que ya ya las rodillas ya no ya no al otro güey que no se puede ni montar al caballo ya entonces entonces ¿cómo está la cosa? juego de estrellas juego de estrellas pero ya estrellados no se metan con mi temo porque él tiene muchos problemas en su espalda ahorita y nada más además hoy es su cumpleaños no lo maltraten ¿a te cae? a ver, a ver ¿cómo es que estamos en una entrevista con Pepe Aguilar y bajamos tan allá con corte? mira, todo antiamericanista no se vale bajamos tan allá sí, oye, qué onda 40 millones de views en YouTube ¿tienen su canal ustedes? sí ya les llegó el correo de que tienes que tener más de 4 mil horas de vista al año y más de mil suscriptores para poder mantener la monetización adiós a tu canal ah no, sí ya se fue me parece muy bien ¿verdad que sí? hay muchas hay muchas cosas ahí raras en internet a mí también me parece bien o sea, no me parece bien que empiecen a cobrar me parece bien en determinado momento que bueno pues tengas que tener algo de calidad para ponerlo en las redes y lo que no me parece bien es que nos hayamos visto tan güeyes todos en el planeta tierra y cuando podíamos haber legislado para que el internet siguiera siendo del planeta y no de las marcas que lo proveen ya no pudimos hacer nada ya nos fregamos a ver, hablen con Trump a ver qué dice el güey a ver si lo hacen entrar en razón ajá después de ver después de ver cinco videos donde te burras de él en YouTube va a decir no, pero nadie nadie creía eso Pepe o sea, cuando empezaron a hablar de esta ley nadie decía no, no van a hacer nada cuál pero Donald Trump está uniendo familias sí, cómo no no, de verdad ¿cómo? mi tío tenía como diez años que no había mi tía y lo mandaron a Michoacán o sea, Donald Trump está uniendo familias nada más que ustedes lo ven al revés no me había dado cuenta fíjate oye, no entonces es un benefactor ese cabrón la verdad millones de personas se han visto dicen y dijo llegó a Michoacán mi tío dijo vieja y le dijo mi tía ay mi amor gracias a Donald Trump dijo no me ha visto bien eso ¿cómo que gracias güerito? no, no le voy a prender una veladora chale oye, la verdad que está bien que exista Donald Trump porque neta 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 hacía mucho tiempo que no había una fuente de producir tarugadas tan seguido como el maestro Donald Trump entonces ya en la noche cuando llega uno a la casa enojado y a ver ¿qué dijo este güey? y ya te ríes un rato es cierto ¿catamos o qué? bueno, a ver a que felicidades por sus 40 millones de views tienen que ver la canción de y lo busqué donde están también con tu prima hija de tu tío ¿verdad? sí, María José mi prima que bueno que cambiaron el tema porque si no va a estar Ice aquí abajo esperando ahorita Ángela oye Ángela este bueno fíjate tu hermano qué bueno que Leonardo no se llama Pepe porque todos los juniors tienen una maldición ¿sí sabías? no, lo sabía sí Vicente Fernández Junior no ¿no? Antonio Aguilar Junior no Julio Iglesias Junior no ya te entendí ¿qué? la maldición y este Pepe Aguilar Junior ¿qué? no, no hay no hay no hay ya lo salvamos oye aquí aquí no manches pero sí es cierto la maldición del Junior chale chale así que Leonardo cuando tengas un hijo no le voy a ponerle el primero cuando lo tengas no le hagas mucho caso ese casi no cuenta el otro el primero el segundo sí ahí vierte dedícate dedícate el primero casi no cuenta que Pampers no va a poner el periódico lloró al rato se cansa y se duerme y el segundo lloró lloró este es el que va a seguir con los caballos agarra ese es el que va a seguir ese caballito de palo este dale un pony este dale la escoba órale vete para allá ocupa ocupa esa risa qué falta de respeto para los juniors saludos tu carnal me cayó muy bien muy bien me cayó de hecho también se estaba riendo igual cuando eso pues ese es verdad sí le dijimos sí es cierto la verdad no sirve para cantar bueno Pepe te deseamos mucho éxito suerte no porque ahí tienen todo su talento y todo el trabajo así que los ángeles no se vayan a perder lo que va a arrancar que es como le estás llamando al evento jaripeo sin fronteras no pueden decirle malas palabras no le fue la mala palabra dijo ah oye pero te fijaste como ya estamos entrenados para hacer el efecto del delay ahí tengo otra vez ahí tengo otra vez no piensen que es ass o sea es o sea ass como de no hacerlo exactamente no es sin fronteras jaripeo sin fronteras ass 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 ay 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 y luego queda en inglés porque es nosotros wey ass ass yo sé muy bien inglés sí sí cualquier pregunta como bueno a qué nivel estás ahorita alto como 100 alto a ver este cómo se dice este ponte en inglés put on ok a ver ahora haz una frase y te vas a cantar con con ellos ricky martin canta chido pero es bien put on no 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 oh my god de qué te pasa OMG oh my god a ver a ver no 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 ya no una más es que anda con nivel elevado es que anda con nivel elevado como se dice es escoge un escoge un un zapato un zapato un zapato es como Pikachu ok ahora ponlo en una frase escoge un zapato Pikachu ajá ahora forma una frase y te vas a trabajar ok en Pokimango ya tengo al Pikachu así ya versión estoy echando ganas Pepe a ver si soy parte del evento el de Jalipio Sin Frontera yo lo abro as as como decía as 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 Manolini Chilisquis Manolini Chilisquis ¿quieres que te cuente un cuento? ándale cuéntame el cuento oye este por último Pepe sí señor Eduardo Yañez se pasó le dio una cacheta a ti con lo de tu hijo te preguntaban mucho que un día tú dijiste también te dio ganas de darle una cachetada a alguien y decís ya lo mismo no me pregunten lo mismo de tu hijo que agarraron ahí en la frontera no la verdad sí para agarrar las acachetadas no no o sea depende yo creo que de cada quien sí llega un momento donde la prensa se ha pasado ya del punto de informar y se va a fregar nada más a buscarle sí y hay mucha gente que pues le llega pero mira dicen acá los americanos it takes two to tango ¿qué quiere decir? para bailar se necesitan dos entonces si a mí no me llega lo que me dice un reportero pues no tengo por qué caer en ese rollo y cada quien sabe los problemas que trae no me voy a poner a explicarle a todo el mundo cómo está mi vida no es más ni me interesa explicarles ni les va a interesar lo que les explique sinceramente no entonces bueno cada quien su rollo yo lo que te puedo decir es que para mí lo más importante es que mi hijo pues pueda tener una vida tranquila que pueda ser feliz el resto de las cosas me vale gorro yo le mando toda la buena vibra siempre pero él es un muchacho de 25 años y que toma como lo hemos visto sus decisiones y buenas o malas pues la verdad le traerán las consecuencias que sean de acuerdo a lo que hizo yo quiero mucho a mi hijo y quiero mucho a la prensa y quiero mucho a mis hijos y quiero mucho a todo el mundo porque todos estamos en este méndigo barco igualito todos queremos exactamente lo mismo a lo mejor lo decimos de otra manera a lo mejor le ponemos otro significado pero todo el mundo queremos a nuestras familias queremos paz queremos tener la tranquilidad de tener un plato de comida en la mesa y de saber que puedes alimentar a tus hijos queremos las cosas buenas y ese tipo de argüendes que de repente llegan por la prensa que ni siquiera el público quiere ese argüende nada más son los méndigos directores de las revistas y los directores de los canales que piensan que vender en determinado momento amarillismo les va a dar más rating a su canal cuando es completamente lo contrario pero bueno ya me clavé mucho el caso es de que Dios nos bendiga a todos y ojalá que este 2018 esté a todo dar y el 27 de enero los espero en el Staple Center si señor un día 27 de enero uy queridos hermanos les encargo a mi hijo al más rorro al más rorro en jaripeo as 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 gracias señores ahí sigan la pepe en sus redes sociales gracias chocolate gracias pepe a Gracias por ver el video.